¿Leda es importante? Confiar más en la juventud o la experiencia rumbo a este camino a la Copa Libertadores 2023. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Quédate hasta el final, acompáñame porque en este video y segundo capítulo del club Alianza Lima vamos a estar viendo y voy a estar analizando cuánto puede influir Leda de su plantilla, si termina siendo determinante o no, y cuáles son las expectativas rumbo al torneo más importante de Sudamérica. Pero antes, si te gusta y te parece interesante el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, nos dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario y que actives la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video y además porque es la forma que tenés de apoyar el canal. Y ahora sí, sin más, arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo contenido de Educación Física Inteligente. Algún día voy a estar contando por qué le puse ese nombre al canal si después termino hablando de fútbol, pero bueno, ese es tema para otro día. La verdad que quería hoy estar con ustedes, conversar, charlar un poco, porque fueron muchas veces las que escuché a los hinchas bastante descontentos diciendo que se armaban plantillas con jugadores de más de 30 años y no solamente uno, dos, sino varios jugadores. Tal es el caso de Lavandeira, Barco, Farfán, Aguirre, Ballón, actualmente con la incorporación de unos cracks, además que son jugadores de selección, pero que superan esta barrera de los 30 años, en el caso de Zambrano, Gabriel Costa, y se decía o se pensaba que era una de las plantillas más veteranas de la Liga 1. ¡Nieguemelo! Sin embargo, y a pesar de todo esto, Alianza Lima siempre está peleando por los primeros puestos, termina saliendo campeón de su liga local, de su fútbol local, dos años consecutivos, 2021-2022, pero parece que ser que en competencias internacionales esto comienza a pasar factura. Por eso me tomé la chamba, como le dicen acá en Perú, de poder analizar, de poder investigar, de poder comparar, para poder determinar si la edad de los jugadores de su plantilla es importante, si termina siendo determinante o no o decisiva, y cuánto peso puede tener en este torneo de Copa Libertadores, al cual se va a tener que enfrentar en un par de meses. Para eso me basé en un estudio de Big Data y también de lo que sucedió en la emisión anterior, de 2022, donde el Flamengo fue el campeón. Para que tengamos un mejor panorama, para saber dónde estamos parados y qué se puede esperar o hacer una estimación de lo que puede llegar a pasar ahora en abril. En el estudio se estableció un rango de edad que dividía a los jugadores en tres categorías. Menores de 25 años, que eran los jugadores más jóvenes. De 25 a 29 años, considerados jugadores en plenitud, jugadores asentados. Y los mayores de 30 años, que entraban en la categoría de jugadores veteranos. Una vez sabiendo esto, y que lo vamos a utilizar como referencia para todo el video, vamos a estar analizando las estadísticas de las ligas, de los clubes y posteriormente centrarnos en sus delanteros. Se va a poner interesante. ¿Cuál es el promedio de edad de las ligas del norte hasta sudamérica en esta temporada 2023? Según el sitio Transfer Market, en cuanto al promedio de edad de los jugadores de cada liga, desde el norte, centro y sudamérica, la liga peruana ocupaba el puesto número 7, con un promedio de edad de 26.8 años, unos casi 27. Una liga con un promedio de edad bastante alto. Más alto que la liga argentina, la brasilera, la paraguaya, la chilena, la uruguaya, la colombiana. Pero se encontraban por debajo de la liga de México y la de Ecuador, que presentaban la plantilla con jugadores y con un promedio de edad mucho más alto. Pero ahora vamos a ver qué sucede dentro de la liga peruana, la liga 1, y específicamente con el club Alianza Lima. Y la cosa aquí ya empieza a ser un poco más diferente, un poco más distinta, porque de los 19 equipos que conforman la liga, Alianza Lima se encuentra en la sexta posición, con un promedio de edad de 25.8 años. Por debajo de la U, de Belgar, de Sporting Cristal, que tienen plantillas con jugadores más jóvenes y además de que también siempre están peleando en los primeros puestos y que le hacen competencia a Alianza. Sin embargo, la plantilla de Alianza Lima tan veterana como se creía o como se pensaba, y parece que no es. ¿Cuál es el promedio de edad de los equipos que ya están en fase de grupos en la Copa Libertadores 2023? Y aquí el club Alianza Lima se encuentra en la décima posición, con un promedio de edad, como dijimos anteriormente, de 25.8 años. Por debajo de Belgar, de Atlético Paranaense, del Palmeiras, de Independiente del Valle, que tienen una plantilla, un promedio de edad mucho más joven que Alianza Lima. Sin embargo, los íntimos de la victoria están por encima de clubes como Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Corinthians, Racing Club, que tienen una plantilla con un promedio de edad mucho más alto que Alianza Lima. Una vez sabiendo esto del promedio de edad de cada liga, de los clubes que van a estar participando ahora en la Copa Libertadores 2023, vamos a ver qué sucedió en la edición anterior, en el año 2022, donde el Flamengo fue campeón. Vamos a ver quiénes fueron los equipos más goleadores y el promedio de edad de sus delanteros y de quienes hicieron la mayor cantidad de goles. El club más goleador fue el Palmeiras, con un promedio de edad de su plantilla de 24.24 años, es decir, dentro de la categoría de jugadores jóvenes. Y en cuanto a sus delanteros y de los que hicieron la mayor cantidad de goles, como Navarro, Veiga, Rony y Scarpa, tenían un promedio de edad de 26 años, dentro de la categoría de jugadores en plenitud y jugadores asentados. El Flamengo, el campeón y el segundo equipo más goleador en este torneo, con un promedio de edad de su plantilla de 24.4 años, es decir, dentro de la categoría de jugadores jóvenes. Pero en cuanto a sus delanteros y de quienes hicieron la mayor cantidad de goles, como Everton Ribeiro, Gaby Gould, Pedro, tenían un promedio de edad de 28 años, dentro de la categoría de jugadores asentados y en plenitud. Te cuento que en mi Instagram estoy subiendo un montón de contenido saludable, de fútbol y algunas cositas de mi vida diaria. Así que te invito a que te pases por ahí, me dejes un hola y me paso, me sigas. ¿Y qué pasó con el club Alianza Lima, que ocupó el puesto número 15 en este ranking con 4 goles? El promedio de edad de su plantilla era de 26.17 años, mayor que Flamengo, que Palmeiras, pero sin embargo estaba por debajo de River Plate, que ocupó la tercera posición, porque este equipo tenía un promedio de edad de 26.50 años. Sin embargo, en cuanto a la delantera de Alianza Lima y de quienes hicieron la mayor cantidad de goles, como Aguirre, Lavandeira, Benítez, promediaban una edad de 35 años. Es decir, estaban dentro de la categoría de jugadores veteranos, muy lejos del resto de estos otros equipos. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿le edad importa? Como dije anteriormente, al fútbol lo componen muchas cosas, son muchos los factores que se tienen en cuenta, que intervienen, pero en este estudio pareciera ser de que la edad promedio de sus jugadores de la plantilla no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia. De hecho, la mayoría de los equipos cuentan con plantillas que están, digamos, en una zona media, ni tan jóvenes ni tan veteranos. Sin embargo, en cuanto al promedio de edad de sus delanteros, y ojo que no es de todos los delanteros que están en la plantilla, sino de aquellos que hacen la mayor cantidad de goles, ninguno tenía un promedio de edad de 35 años de aquellos que están en las primeras posiciones, como el Flamengo, el Parmeira, el River Plate, ninguno de ellos contaba con goleadores veteranos. Compartiendo este video me estarías apoyando a seguir creando más contenido como este. Así que dale, anímate y compartí este video con toda la comunidad futbolera. Por otra parte, la plantilla actual de Alianza Lima tiene un promedio de edad de 25.8 años, prácticamente o casi un año menos que la edición anterior, en el año 2022. Sin embargo, en cuanto a sus delanteros y los que están haciendo la mayor cantidad de goles hasta el momento, según el ranking de los goleadores de su propia liga, que sería Hernán Barcos, Pablo Zavac y Gabriel Costa, promedian una edad de 31 años. Estarían todavía dentro de la categoría de veteranos. Así que mucha atención, mucho ojo a prestar atención ahí, porque si bien estamos todos contentos, todos alegres, entusiasmados por los nuevos goles de Pablo Zavac, hay que tener mucho cuidado porque sus goleadores están promediando una edad todavía muy alta. Para su liga local pareciera ser que esto es suficiente. De hecho, los goleadores de esta liga son jugadores de más de 30 años, en el caso de Hernán Barcos, de 38 años, o de Danilo Carando, de 33 años. Sin embargo, en competencias o en torneos internacionales, esto no es suficiente. Sin duda que el club Alianza Lima ha armado un muy buen plantel y se dice o se piensa que hasta uno de los mejores del siglo del club. Con una combinación o un mix de jugadores jóvenes, el caso de Brian Reina, jugador al que habría que prestarle especial atención tanto en la liga local como lo que pueda llegar a pasar en la Copa Libertadores, el caso de Franco Sanaglato, de Pablo Zavac, el centro delantero de 25 años que llevó al club con gol, a despertar ilusiones, a despertar entusiasmo, alegría, y también con jugadores de experiencia y sobre todo jugadores de selección, como el caso de Zambrano, de Gabriel Costa, y que hace que el hincha aliancista pueda ya mirar con otros ojos de cara a este torneo tan importante de Sudamérica, y sobre todo para borrar ya, de una vez, de la memoria de todos, de las estadísticas, de los papeles, la mala racha que viene arrastrando Alianza Lima en torneos internacionales. Porque con lo grande que es el club, a nivel local, a nivel país, con todas las inversiones que viene haciendo tanto en infraestructura, en inferiores, torneos femeninos, en el plantel que armó Alianza Lima ahora para competir, y además que ya debe tener como una obsesión ganar un torneo internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, sería muy complicado y muy difícil tener que volver a explicar o dar las razones de un nuevo fracaso deportivo. Desde mi punto de vista, los íntimos de la victoria deberían apuntar a borrar este oscuro pasado de una vez y tratar de hacer su mejor papel, su mejor desempeño en este torneo internacional. Lograr pasar esta fase de grupos, que si bien está un poco complicada porque Alianza Lima está dentro del combo 3, es decir de que va a haber dos equipos coperos por encima de él. Sin embargo, en el fútbol nada está dicho, nada es imposible y si no lográs envasar esta fase de grupos, por lo menos conseguir o buscar un puesto en la Copa Sudamericana. Porque para ser sinceros, esto requiere de mucho tiempo de trabajo, es un proceso largo para que se conozcan mejor, para que congenien más con las ideas del técnico, las ideas de juego, también de que es otro ritmo, otra exigencia física, otro vértico propio de un torneo internacional y que Alianza Lima también va a tener que jugar con toda esta presión de justificar sus fichajes, de justificar su presencia en la Copa Libertadores y también de todos estos problemas que ya vienen con la federación, en el cual sin duda van a influir también en su rendimiento y su participación en la Copa Libertadores. Su día local recién comienza, así que tendríamos que ver cómo va evolucionando, cómo se van comportando sus delanteros, porque han traído mucha gente nueva para refrescar este equipo. y si Alianza Lima se fortalece mentalmente, comienza a estudiar, analizar tanto virtudes, defectos suyos propios como de los rivales que va a tener que enfrentar, ¿por qué no soñar con hacer el mejor papel y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2023? Y esto ha sido todo por hoy, vamos a seguir subiendo más videos analizando al Club Alianza Lima en este camino rumbo a la Copa Libertadores 2023, así que si te gustó este contenido te invito a que te suscribas, no dejes tu manita arriba y te invito a ver este video donde respondo si el Club Alianza Lima es un equipo grande o tradicional. Anda a verlo.